Con gafas, sin gafas mejor Me gusta como te vas conmigo A like when you like Tres, si Las luciérnagas y estrellas Van y alumbran mi camino Me acompañan al pasar Con la tierra que me embarra Y los monos que me rugen Que me incita a renovar Es la selva que me llama Que me invita a encontrar El llamado de la tierra Que me invoca despertar Es la selva que me llama Que me invita a encontrar El llamado de la tierra Que me invoca despertar Que me invita a encontrar Caminando sobre el agua Los sonidos me transportan A un estado natural Revolución se respira En el pueblo enmascarado De la selva lacandona De la selva lacandona De la selva lacandona Que me invita a encontrar Que me invita a encontrar Es la selva lacandona Es la selva que me llama Es la selva que me llama Que me invita a encontrar Que me invita a despertar Que me invita a despertar Que me invita a despertar Gracias por ver el siguiente ¿Gracias? ¿No? Pero que me va a encontrar En la frontera Que me invita a buscar Amos Cant bliver En la adventures ésus